Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas. Los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Ahí están, señores. Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. La gente se pone de pie para escuchar el himno nacional. En todo el estadio se escucha el himno con mucho respeto, como se debe. En instantes nomás, arranca el partido. Los jugadores entran al campo de juego. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez El partido en marcha Hacia toda América por YPN República Checa Contra España Están buscando meter el balón Aspilicueta Va a tratar de dominarla Gaby La tira larga cerca del área Busca el remate Qué buena pelota Le pusieron la verdad Y terminó en remate al arco Carlos Soler Sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas Los defensores hacen mal No pueden darle tanta libertad Para patear A lo largo por arriba Recupera la pelota Así como se tiene que marcar Va al centro Tiró ¡Gol! 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 Verdaderamente increíble Consiguen abrir el partido Con ese gol estupendo Tal vez sea exagerado Tal vez sea exagerado Pero seguramente No hubo mejor volea En la historia Que esta Hizo lo más difícil Lo que parecía imposible Pero se tuvo fe Agarró ese centro de volea Y terminó metiendo Un golazo Han abierto el marcador En los primeros minutos De esta manera Van a quitarse algo de presión Ahora vamos a ver Si logran cuidar Su propio arco Es un pase Que rompe la defensa Ahí va el centro Va ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien hace circular La pelota de este equipo! Por momentos Es un monólogo No pierden la paciencia Triangulan con pases Cortos y precisos Y de a poco Se van acercando al arco En el fútbol No todo es vértigo Y velocidad Hay que saber Cuando hacer la pausa Y cuando acelerar República Checa República Checa Aprovechó Aprovecharon bien Aprovecharon bien el espacio Jordi Alba Jordi Alba Sí Gran pase O sea ¡Gol! ¡Gol! Llega tiempo Para despejar Era un contra-golpe Soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Pelotazo largo a dividir República Checa Debería buscar el empate antes del descanso Pero parece no querer arriesgar de más Se la saca de encima Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes este señor La juega hacia arriba Daniel Olmo Y se escapa nomás Ahí va Labra al sector izquierdo Buen pase Recibe el pase en el área Tira al centro Corta y despeja Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario No hay tiempo para más Final de los primeros 45 El marcador indica 1-0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente No jugaron un mal partido No es que el rival Los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo Tiene mucho margen de mejora Empiezan los últimos 45 minutos de juego República Checa Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar La tira lejos de su campo Gran pase a través de la defensa Pasa con un gran movimiento Jordi Alba Va al centro ¡Ahí está! Pelota rechazada por el defensor Estuvieron a nada de meter el gol Daniel Olmo Así se gana el balón Con inteligencia Manda la pelota hacia adelante Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Gran esfuerzo Por recuperar el balón Atención Pelota al área ¡Qué gran partido! ¡Ahí está! Ese error por poco Le cuesta muy caro Demasiados pases interceptados Por errores propios Pero también por mérito del rival República Checa No logra hacerse con la pelota Así se le va a complicar todavía más Allí va al centro Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter la pelota En el área Como sea Ahora se va a poner más interesante Gaby Jordi Alba Saque desde la banda República Checa Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Cuántos pases van! ¡Ah no! ¡Lo que acaba de hacer! ¡Y está! ¡Gran salvada del arquero! Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado España Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento Precompetitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación Coque Entró para darle Más control al equipo Y más fluidez al circuito de pases Es una buena variante Jordi Alba Coque Allí va el centro La manda hacia adentro Sergio Busquets Clarísima la falta Tiro libre Ahí está Aleja el peligro por ahora Jordi Alba Sale a toda velocidad Tremendo como se le tiró Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Allí van armando la jugada La manda bien arriba Corta ese avance Y la saca Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro ¿Cómo pasó? Por favor Va llegando el centro Impresionante Disparo Lo que se perdieron Increíble Acaba de desperdiciar Una tremenda oportunidad Lo dice todo Con su mirada Hay movimiento En el banco de suplentes Me parece Que se viene un cambio Coque Es un partidazo Amigos Ojo que la diferencia Es mínima No tienen margen de error La por Sergio Busquets La juega bien lejos Coque Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Busca a los delanteros Con un pelotazo Busca abrir el juego Busca un compañero Tiene mucho espacio Atención Le da el arco El árbitro El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido El árbitro El árbitro ¡Gracias!